No pases frío este martes, quedate en tu casa calentito y escuchá y mirá a través de la web No te ver más esta noche, primero de julio seguramente clasificado ya a Argentina Tenemos un programa, señores, van a venir el concurso de banda Aire Reggae, Men's Anima y Strip Motel Sí, impresionante, y también en el piso Mísero Emisor, Los Mutantes y para cerrar en vivo Cuatro Payasos Muertos, sí, un imperdible ensayo en vivo También de 21 a 21 a 30, llamá al 20 a 55, 6292 y participá en el Decímelo Vos Por grande en premios, tenemos entradas para las clandestinas, para el Super Club de Quilmes Mochilas, CD, solamente con llamar ya participás y ganás algo Decímelo Vos, no te olvides, este martes de 21 a 0 horas en el 274 de No te voy a ver más esta noche El programa más revolucionario de la radio FMSOE 107.1 www.redsoe.com.ar De 21 a 0 horas, este martes 1 de julio, no te lo pierdas Dale